Hola, hola, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué comen? Cuéntenme. ¿Qué sabores? De leche. De leche. ¿Y la suya? ¿El suyo? De leche y de fresa. Y de fresa. ¿Y el suyo? De leche y de fresa. ¿A todos? Sí. Ah, bien. Yo pensé que era vainilla. No dice vainilla. No. Es de leche. ¿Es de leche? Sí. Es de leche. ¿Para los peches? Sí. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien, bien? ¿Nos van a acompañar? Sí. ¿Niña Eli? ¿Niña Eli? Sí. ¿Qué tal está, niña Eli? Sí. ¿Cómo le va? Bien. ¿Quién más está por aquí? ¿Niña Rocío? Ajá. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Todo bien? Vaya. ¿Y quién más nos acompaña por aquí? ¿Por acá? ¿Qué tal? ¿Se vino? Sí. Vaya, pues. Ah, pues. Síganme los buenos, como dicen. Y los demás que se cierran, vaya. Buena, ¿venía Rocío? Buen. Cuidado, cuidado. Ahí va la puerta. Con cuidadito. Vamos a cumplir una misión, estar a un lugar muy, pero muy lejano. ¿Cuál será el lugar tan lejano, Ni Eli? No sé. ¿No sabe? No, no sé. ¿Tú ni idea? El más lejano que tengamos ahorita aquí. El más lejano, pero eso aquí. No, aquí. ¿Nos acompaña? Vamos. Vamos. Vamos a ver cuál es el más lejano. Ah, por aquí. Ni Eli. Vamos a pasar el río, puente y la. Ajá. ¿Qué vamos a pasar? Río, puente. Vaya, diga pues. Cuando pasemos el río nos avisa. Vaya. Ahí nos avisa. Cuando pasemos el puente igual. También. Y cuando encontremos el lago igual nos dice. Ajá. Ajá. ¿A qué hora? Ya. Al puente. Al puente, vaya. ¿Y el lago? Más adelante. Más adelante el lago. Allá viene ya. Aquí viene ya la ni Adriana huyendo de nosotros. Más de. Ni Adriana, ¿por qué nos huye? Ni Adriana. Yo quiero cuidar el otro local. Pues sigámosla. Sigámosla. Vamos a seguirla. Ajá. Viene a cuidar sus pertenencias. No. Fíjese que algo de eso ando buscando ni Adriana. ¿De qué? De lo que usted tiene, fíjese. ¿De qué en silla? O sea que me valió haberla seguido. Ay no, la están asustando. Qué barbaridad, por favor, no la asusten. Ya la pusimos nerviosa que la venimos aquí. Ya. Asustaron a la ni Adriana. Ya no me quieren aquí. Va. Fíjese que ando buscando una cosita para ser fresco. ¿Qué cuestan esos barrilitos? Qué cosas. El grande está bonito. ¿Para cuántos vasos será? El de chorro. De chorro me gusta. Me gusta el de chorro. El más grande es $750. $750. ¿Verdad que de ese tamaño es el que usamos, verdad? Sí. El que está arriba. El que está arriba. El de ese. Ay, de ese está $350. $350. ¿Y el de ese tamaño que tiene el chorro? Es el de $350. $50. Llevémonos el de $750, pues. ¿Y con el descuento? No, eso salen $7 de la pobreza. ¿Hacen $7? Ay, está bien. Yo no dije nada ni a Adriana. Por mi excelente. Buen precio. Vale. Vale, pues. Me ayuda a pagarlo, por favor. Ahí en medio, creo. ¿Tiene una tapadera o algo? No, es que la ni la putera. Tapadera doble. ¿Verdad que sí? Sí, ahí tenía. Oye, ¿qué nos enseña dónde está el otro de ese mismo? A ver si es cierto. Bye, bye, bye. Vamos a ver si es cierto. Si no es doble, va. Sí, si no es doble. Tapadera doble. Tapadera doble. Es que venía en oferta ese, ¿verdad? Sí. Porque en los quiebra horas tenemos la hora. Pues sí. Está bonito, ¿verdad? Hasta el rato me llevo yo una. Ah, sí, cabal. Sí. Para vender fresco, ¿verdad? No, mejor le teníamos una así para echar a vos. Y a vos. Ah, vaya. Vamos a ver cómo trabaja la ni a Adriana. No, creo que aquí estábamos todo directo. No, son bromas. Pues no, ni a Adriana, eran bromas. Estábamos bromeadas. Cancelar, le queremos ahorita. Le vamos a cancelar. No, 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 vamos a cancelar. Sabemos que es cierto. Sabemos que es incapaz de decir una mentira a ni a Adriana. No se preocupe. Solo las chicas de la gente están más favorables allá. Ah, va. Vienen en caja. Va ahí y le va a pagar la ni a Rosillo, miren. Va. 7 dólares. No trabaje extra por nosotros, por favor. Bueno. Aquí tenemos también. Ah, de verdad. Buena idea. Vaya. Niña Eli, una pregunta. Ya que estamos aquí. ¿Quiere ropa? ¿Quiere zapatos? ¿O qué quiere? ¿Algo que necesite? ¿Tiene un presupuesto de 30 dólares? Sí, de verdad. Sí, gracias a su amigo Ángel de Canadá. Vamos a ver que seamos. ¿Por aquí o por allá? No. No sé. Está por aquí. ¿Por aquí? Vamos a ver, pues. Vamos a ver si hay un par de zapatos. Ajá, ni a Adriana. ¿Qué le tiene de bueno a la niña Eli? No sé. ¿Y qué le puede gustar a la niña? No, a mí todo me gusta. Todo lo que está aquí. Ajá, va. Decídete. Hola, don Alexis. Sí. ¿Cómo estás, don? Ande bien. Qué heladito su jugo. Se le va a congelar la boca. Se le van a congelar los dientes muy helados a su jugo. No, ¿verdad? No mucho. Vale. Ay, qué bonitas es esa. Miren ya él. ¿Qué talla es la suya? Como nueve, ¿verdad? Sí. ¿Talla nueve tiene de esas? Sí. ¿Qué la veo acá? Vale, pues. Esa me encanta. Amante de la gorra. No me diga que se asustó. Ah, bien. Me asustó la cámara. ¿Desde cuándo le asustó la cámara? Tanto tiempo de salir de la cámara, ¿eh? Mucho tiempo. Don Franklin. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien, bien? Sí. No me diga que se asustó. No me diga que se asustó la cámara. ¿Era? 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 ¿Y esa? ¿Era se va a entrar allá? ¿Era se va a entrar allá? ¿Cuántos? ¿Cómo ando de abajo? ¿Esa qué dijo? ¿Esa qué? pero esas que? ah, esas son rectas ah, son rectas, no son peligrosas la cosa no aplica? no, no aplica bueno, tal vez mejor la cuarenta ah, tal vez la cuarenta le quede y aquí tenemos a la niña Eli que cambió de opinión y aquí están estas bonitas sandalias y Adriana, que precio tienen estas bonitas sandalias? tienen catorce ah, y con el precio especial que nos hace siempre a nosotros? que quedan en doce en doce dolares, dieciocho disponibles todavía que más llevará ropa o algo? si, eso si o una cartera o algo no se, y acá? o vamos al otro lado? eso es malo si, si, si al otro lado al otro lado, vamos a ver al otro lado una sola cuenta y ya podemos cancelar todo? si, que pueden cancelar todo? va, de acuerdo, gracias ni Adriana muy amable agradecemos sus finas atenciones si quiere mandar saludos a los suscriptores aprovechando a los suscriptores? pues si, en este caso es Ángel de Canadá que le está haciendo la compra pero si igual, si quiere mandar en general en general, voy a mandar saludos a todos a todos los suscriptores de acuerdo, y que no la sigan asustando que no la sigan asustando va, ahí la esperamos entonces con la sandalia vamos a ir al otro lado niña Eli niña Eli, que está haciendo niña Eli? bueno yo pedí un pantalón usted pide un pantalón? y un pantalón le han dado? ajá y por un precio de? 20 dólares dice? y con el descuento? 18 18 para que le alcance? porque 18 tiene disponible? si ah pues ahora tiene que modelarlo niña Eli lo ponemos pues si como esta talla de ella le queda verdad? si pero que lo modele que lo modele vaya pues y aquí viene saliendo la niña Eli ya transformada verdad? bien renovada wow niña Eli solo preguntando las calorías? bueno vamos a ver el bonito pantalón wow y las sandalias gracias a su amigo Ángel de Canadá por si tiene algo que decirle ni a él pues si la verdad muchas gracias verdad y muchas bendiciones por por su buen corazón que tiene de ayudarle y por invitarla a un lugar lejano bien lejano si estaba bien lejano si se le esperaba para este día la sorpresa que le tenían? no la verdad no no la esperaba para nada pero le llego? bueno gracias a yo y a él también ah va está bien aquí la niña Rosillo nos va a hacer el favor quería agregar alfa? no solamente ah va solamente aquí la niña Rosillo nos va a hacer el favor de cancelar los 30 dólares a la niña Anita vaya niña Anita 20 y 30 gracias niña Rosillo si quiere aprovechar mandar saludos a su amigo Ángel de Canadá que está haciendo le mando muchos saluditos y muchas bendiciones y saluditos para todos que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga bye y adiós ¡Gracias!